El mundo del deporte, en especial del fútbol, ha perdido a una gran leyenda. José Alves dos Santos, padre de Luis Roberto Alves Sague, partió de este mundo a sus 86 años de edad. A través de redes sociales fue su propio hijo quien confirmó esta noticia. Su perfil oficial en Instagram, Luis Roberto Alves Sague, escribió lo siguiente. A nombre de toda la familia y con profunda tristeza, les comunico que mi padre, José Alves, ha partido de este mundo el día de hoy. A los 86 años de edad, un hombre cabal, amoroso y siempre dispuesto a ayudar. Mi padre le entregó su corazón a su familia y amigos tanto de Brasil como de México. Querido padre, agradezco todo el amor que nos diste. Te recordaremos siempre como el gran hombre y luz que guió nuestros caminos. Gracias por todo padre, te mando un beso hasta el cielo. Adiós, lobo solitario. Tras dar a conocer esta muy triste noticia, varios compañeros de Sague quisieron externarle sus condolencias, como fue el caso de Martinoli, quien le escribió, Abrazo fuerte para ti y los tuyos, Saguito. Descanse, el gran lobo solitario. Por su parte, David Feitelson lo describió como un jugador que representó la gloria americanista. José Alves era conocido como lobo solitario. Él comenzó su carrera en Brasil y llegó al Club América en 1961, donde jugó por 8 años. Durante este periodo, él logró conseguir importantes logros, como ser campeón de liga en la temporada 65-66, además de levantar el trofeo de Copa en los torneos 62-63 y 63-64. Además, él obtuvo el campeonato de goleo, tras anotar 20 tantos en un solo torneo. La primera camiseta que portó fue la del Botafogo de la Bahía. Posteriormente, él pasó al Corinthians, en donde se mantuvo 6 años. Pero uno de sus pasos más relevantes fue hacia el Santos, pues ahí pudo compartir la cancha con Edson Arantes Donascimento, mejor conocido como Pelé. Ellos incluso fueron ganadores del campeonato nacional. Con el América debutó el 19 de noviembre de 1961, contra el Toluca. Desde entonces mostró sus cualidades como delantero. José Alves marcó el segundo gol en la inauguración del Estadio Azteca, en el empate a dos tantos en contra del Torino de Italia. Durante su carrera con las Águilas, José Alves anotó 106 goles en total, lo cual hizo que lo consideraran como una de las grandes leyendas del equipo. Actualmente se encuentra en la cuarta posición de los máximos anotadores del club, solo detrás de Octavio Vial, Cuauhtémoc Blanco y de su propio hijo, Luis Roberto Alves Zague. En el 2016, cuando el Club América cumplió su primer centenario, José Alves fue reconocido por la afición como uno de los goleadores históricos del conjunto. Incluso él fue descrito como un delantero legendario. Después de que Luis Roberto Alves Zague diera a conocer en su comunicado la pérdida de su papá, cientos de seguidores del comentarista y algunos de sus compañeros le externaron sus más sentidas condolencias. Entre tantas muestras de cariño destacó la de su ex esposa Paola Rojas, quien con cariño recordó a su ex suegro. La conductora del programa Netas Divinas publicó el mismo comunicado que Zague, añadiendo lo siguiente. Con mucha tristeza les comparto que perdió la vida José Alves, el gran lobo solitario. Lo recordaré siempre con enorme cariño. A pesar de que el mundo del fútbol ha perdido a una de sus más grandes leyendas, nosotros queremos seguir recordándolo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro. Además un emoji de balón de fútbol, para que así nunca olvidemos al gran futbolista, José Alves. No te vayas de este video sin suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.